Tengo que admitir que sí, estuve a punta de herar. La emoción... Pues de hecho, te quebró la voz ahorita. Hola, ¿qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto. Y ya notaron que venimos con un video muy diferente a lo que venimos acostumbrando. Me gusta muchísimo el tema de este video. Mucha gente de España conoce lo que es un mariachi, ¿no? Que acá, aunque pasen los años, el mariachi va a ser muy, muy querido en México. Y siento yo que el 99% de los mexicanos no les molesta que los cataloguen o como que los... ¿Cómo se llama cuando te...? Sí, o sea, de forma clasista que piensen que todos los mexicanos usamos sombreras y que parecemos mariachis. Sí, que parecemos mariachis. Bueno, el 90%, porque hay ese 10% que son muy fresitas o muy, no sé, de que no, no me pongan el sombrero. A mí me encanta que le pongan el sombrero, me encanta, nos vemos bien guapos así todos los vestidos de mariachi. Siento yo que es un orgullo que los mariachis sean representantes, o sea, representen muchísimo a México. Y este video se trata de eso, de flash mob de mariachi en España. O sea, literalmente se pusieron unos mariachis en el centro de la ciudad en la que estaban, no sé en cuál estaban. No leí, no leí la información como siempre, nunca leo. Y no sé, se hizo un flash mob de mariachis en España. ¿Te imaginas estar en España y ver mariachis? Ah, no, imagínate nosotros allá y de repente sí, yo también, yo también, yo sé que no soy mucho de llorar, me pondría a llorar también ahí por lo bonito, por el orgullo. Por tus raíces también. Y aparte, el que estén en España, que sabemos que en España quieren mucho a los mexicanos, es como que un toque más extra, ¿no? Vamos a darle con este video, que así se llama flash mob de mariachis en España. El video original está en la descripción, pero pues vamos a darle a este video. ¿Cómo se ve ahí vestido? El tamaño del sombrero. ¿Cómo que debe pensar la gente? ¿Qué debe pensar? Viendo un mariachi en Madrid, España, en la Plaza Mayor, ahí está. Me gusta que pongan eso, cómo está la gente en un día normal, ¿no? Qué épico. Sí, bien dramático todo. Y la gente lo ve, mira, la gente lo nota. Qué bonito que la gente así voltea, así como que vamos a ir un mariachis. Pues es que sí, llama un poco la atención. Vamos. Oh, ya había gente preparada. Es del flash mob, supongo. ¿Cómo vienen todos llegando? Creo que lo que me encanta del mariachi también es que todos se visten igual y resaltan bastante ¡Wow! ¡Mira cómo van llegando todos! ¡Eso! ¡Ahí está! Ahora sí suena como un mariachi ¡Mira cómo están las ganas de bailar un zapateado aquí! ¡Puera rato para allá! ¡Mira! 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 Lograr una en calzones allí no y 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 la gente también quiere tomar fotos bueno pues acabamos con el video o sea me dio mucha emoción mucha alegría que me sería bonito ver este video de tanto después de tanto tiempo reaccionando a España viendo cosas de España tanto comediantes como cosas de la televisión y también de las ciudades el ver algo así como que te llena más de emoción o sea le agrega más unión a lo que ya sentíamos nosotros y los españoles que piensas tú tengo que tengo que admitir la emoción pues de hecho te quebró la voz ahorita no sé la emoción no sé sientes bonito a pesar de todo México es un país súper bonito me encantan mis raíces no sé amo todo de México amo la comida la música todo todo y el verlo en otro país dice que otra gente se goce con lo que nosotros también nos gozamos es es bonito sabes de ver es es como no sé es como ver en México no sé algo a lo mejor mucha gente le moleste pero ver a a alguien hablando flamenco flamenco este o o no sé o no sé algo típico de España que empiece a decir ole o que empiece a torear y todo eso es como si un mexicano disfrutada ver a un por ejemplo este algo que se disfrute mucho en España o algún tipo de tradición como lo que es el mariachi para México un mexicano se quedaría así como que a no manches que bonito y en España sería de que sé que la mayoría también les daría gusto ver algo que tal vez sea muy estereotipado pero como quiera es los representa y ver la reacción de los mexicanos para ver eso es lo mismo que sentiríamos sentimos nosotros a ver como la misma gente de España disfruta ver aunque sea por un instante los mariachis y lo bonito que son aquí en México es muy común hasta puedes rentar grupos de mariachis para fiestas por un par de horas por una noche entera no lo sé pero puedes rentar grupos de mariachis que literalmente todos son muy buenos o sea todos tienen muchísimo talento y el ver lo que en España que se pongan ahí y que la gente lo disfrute tanto es como que muy 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 bonito y no sé que pensaron ustedes qué piensan de la música mariachis que piensan si les gusta también o si simplemente dicen no no la escucho pero me gusta escucharla de vez en cuando o sea alguna vez les ha tocado tengan la 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 fortuna de haber escuchado el mariachi en vivo también tocado por mexicanos no sé habrá gente tal vez de aquí de España que si le haya tocado escuchar pues el mariachi en vivo y también lo que me gustó es de que se notó que muchos o la mayoría de la orquesta son de España no sé noté como rasgos de España y los mexicanos bueno los mariachis si se veían la mayoría de mexicanos y no es que todos se me gustó que hubiera esa unión ¿me entiendes? que hubo que la orquesta apoyara al mariachi y que se escuchara así como un mariachi orquesta en algunas ocasiones era puro mariachi en algunas ocasiones era puro orquesta y luego en una parte se unían los dos cuando el principio que empezó me quedé como que mariachi yo no veo que guitarras se escucha un poquito más de orquesta yo no veo que guitarras y ya cuando empezaron a llegar dije ok eso sí ya vine ya vine se me enchinó la piel ¿qué pensaron ustedes este video amigos? ¿les gustaría seguir teniendo este tipo de cosas detalles en las plazas principales de allá de sus ciudades? cuéntenos díganos y también cuéntenos que piensan ustedes del mariachi si alguna vez han puesto algún traje de mariachi o algún sombrero yo sí yo de niño yo cantaba mariachi tú lo sabes o sea ganó concurso gané concurso ya no ya me maduró la voz ya la pubertad me quitó esa carrera de mariachi pero en sí es algo que representa muchísimo yo representé a México en Estados Unidos cantando mariachi así que es algo de sentirse orgulloso porque es algo muy bonito que a pesar de todo lo malo que hay en México porque hay cosas muy hay muchas cosas malas en México que veas esto es como que decir México es un país muy bonito es lleno de gente bonita y cultura bonita eso fue todo por el video amigos míos muchas gracias por vernos nos vemos hasta el próximo video y recuerden que siempre es la hora del cotro gracias por vernos